lo único que falta llante lo único que falta será que llante es una forma linda de vivir la vida sentir el verdadero amor que nace sin mentiras mirar con ojos y trenuras y medir razones que viene tu nada amigo te estaba escuchando yo quiero cantar contigo esta canción vos ven a hacer cantar de refugio de amor vos sos mi ídolo un gusto y aquí de nuevo refugio de amor edgar salinas amar es una forma linda de vivir la vida sentir el verdadero amor que nace sin mentiras mirar con ojos y trenuras y medir razones amar es sentir amor que nace desde el cielo amar es compartir dolor en tiempo de tristeza vivir mostrando una sonrisa sin burlas de odio amor amar es esta doce palabra que Dios ha dejado amémonos con sinceridad sin orgullo sin barreras amar es demostrar cariño y siempre la esperanza que el uno bueno y aprender que sin amor es imposible vivir amar es enfrentar mentiras, retrasar lo malo amémonos así comprobar que Dios está a nuestro lado amar es compartir dolor en tiempo de tristeza Vivir mostrando una sonrisa sin burlas ni odio Amar esta dulce palabra que Dios ha dejado Amémonos con sinceridad, sin orgullo, sin barreras Amarse, mostrar cariño, sembrar la esperanza Quiero uno bueno y aprenderé que sin amor es imposible vivir Amar es enfrentar mentiras, precizar lo malo Amémonos y así comprobar que Dios está a nuestro lado Amar es enfrentar mentiras, precizar lo malo Amonton! Amigo ESCANOR Gracias.